Hola que tal, te saluda tu amigo Oscar Venegas, bienvenido a capacitación digital. En este vídeo te voy a mostrar cómo insertar una tabla de contenido en nuestro documento. En el vídeo anterior te mostré cómo utilizar los estilos para poder aplicar diferentes propiedades a la fuente y al párrafo en un documento. Para poder realizar esta lección es importante que conozcas los estilos. Para ello te invito a que veas el vídeo anterior que se llama estilos de fuente y párrafo. En este documento tengo nueve hojas y en algunas de ellas tengo diferentes títulos los cuales tienen un estilo aplicado. Ese estilo se llama título 00. Si tuviéramos subtítulos y quisiéramos incluirlos en nuestra tabla de contenido estos también tendrían que estar definidos su formato mediante un estilo. En este caso solamente tenemos en este documento títulos. Voy a dirigirme a la hoja número 2 la cual ya tengo lista y se encuentra en blanco y aquí en esta hoja voy a insertar esa tabla de contenido. Para ello voy a escribir el título contenido únicamente para identificar qué es lo que voy a agregar aquí en esta en esta hoja y luego para poder insertar la tabla de contenido nos vamos a dirigir a la cinta referencias. En la cinta referencias en el primer grupo daremos un clic en tabla de contenido. De este menú voy a seleccionar tabla de contenido personalizada. Luego voy a dar un clic en opciones. Aquí van a aparecer en este listado todos los estilos que se tienen guardados en este documento. Los que tienen la palomita pues son los que se estarían ocupando para la generación de esta tabla de contenido. Voy a borrar estos números los cuales nos indican la jerarquía de los títulos y subtítulos que deseamos incluir en esta tabla. Recordemos que nuestro estilo se llama título 00 así que debe estar aquí al final. Voy a seleccionar este estilo y aquí en este cuadro de texto voy a escribir el número 1 y voy a aceptar. Voy a desactivar la opción usar hipervínculos en lugar de números de página. Este no lo vamos a ocupar. Puedo cambiarlo. Al aceptar voy a tener precisamente una tabla de contenido. Esta tabla de contenido nos está mostrando todos los títulos que tenemos en cada una de las hojas. Si por alguna razón la hoja cambiara de lugar después de hacer algunos cambios y el texto de ese título pasará a una hoja diferente. Podemos actualizar nuestra tabla de contenido dando clic con botón derecho sobre la tabla de contenido y de aquí tomaríamos actualizar campos. Luego en estas dos opciones actualizar sólo los números de página o actualizar toda la tabla. En caso de que incluyamos nuevos títulos entonces podríamos elegir actualizar toda la tabla. Si únicamente hubo un cambio de párrafos en posición en el número de página entonces ocupamos actualizar sólo números de página. Bien espero que te haya gustado este vídeo. Nos vemos en el siguiente.